¡Fuiste capaz de desterrarme con tal de quedarte con Beatriz! ¿No te das cuenta, verdad? Lo que no quiero es que te pierdas en la oscuridad. ¡Ya estoy en la oscuridad, papá! Todos en la organización saben que tú los traicionaste. Si quieres ayudar, Hernán, haz la ceremonia y déjame como tu sucesor. Lo merezco. ¿Por qué eres mi hijo? Te voy a dar una oportunidad más. Termina toda vez con esto. ¿Si no qué? ¿Si no qué? ¿Te vas a arrepentir de no haberme escuchado? Esto ya no depende de mí o de ti, papá. Le ofrecí a Bael ser su servidor. Y es lo que voy a hacer. Te dije que tenía tu ambición. ¿Por qué no has detenido todo eso? Nuestros miembros están teniendo problemas, Enrique. Y no quieres hacer nada para ayudarlos. Si tanto te importa y tanto sabes, ¿por qué no los ayudas tú? Yo no estoy en tu contra. Al contrario. Estoy viendo por tus intereses. Porque son los mismos, Ebael. Y entiendo el motivo de tu coraje. Pero sirve para que conectes con Bael. Por supuesto que no. ¿No te das cuenta que Bael está destruyendo a Jorge? Sí, pero tú rompiste el balance. Y lo puedes arreglar. No es tarde para que hagas lo correcto. Mi padre está desesperado. ¿Enrique de Martino desesperado? Sí. No lo sé, no lo sé. No olvides quién es tu padre. Quizás solo te está manipulando. No, 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 no. Esto es diferente. Él sabe que no me puede detener. ¿Y qué vas a hacer? Él sigue siendo el líder y tiene razón en algo. No puedes hacer nada sin su aprobación. Lo único que me queda es adelantar la sucesión. Pero eso solo lo puede hacer tu padre. No. No. Si uso la daga, no. Puedo usar la daga en nombre de Ebael y reclamar su favor. Pero... Para eso tendrías que darle algo a cambio. Alguien que te importe de verdad. A la única persona que he protegido y cuidado así es a mi hermano Raúl. ¿Serías capaz? Oye, Raúl. No sé qué está pasando con mi mamá que la vi muy mal. A ti no te ha dicho nada tu papá. Sí. La verdad es que nunca lo había visto así. Él siempre está en control de todo. Mi mamá me dijo que nos vamos a ir de esta casa. No sabes cuánto lo lamento. Es que me parece muy raro. Lo espero que lo que me pasó no sea el motivo de su separación porque nunca me lo voy a perdonar. No, 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 no. No, Vicky, no digas eso. Es otra cosa. Y de lo que te pasó, el único culpable es Jorge. Pensé que el amor de Enrique y de mi mamá era prueba de todo. Yo también. Por eso creí que cuando tu mamá supiera la verdad iba a terminar por apoyar a mi papá, ¿sabes? Entonces tú sí sabes por qué se pelearon, ¿verdad? Por favor, explícame. Porque no, no entiendo qué pudo haber sido tan grave como para separarlos. No, Vicky. No, no, no sé si debas hacerlo. Es algo muy fuerte. Tú y yo nos hemos contado muchas cosas. Ya sé. Tienes razón y es momento de que sepas la verdad. Tal vez esto te ayude a entender mucho de lo que está pasando y de lo que te hicieron, ¿sí? Escucho. Mi papá hizo un pacto con... Con una moneda. ¿Qué va él? ¿Qué? ¿Sabes el castigo que pesa sobre las almas que me traicionan? He hecho todo lo que me has pedido. ¿Sabes que no puedes sentir amor por nadie? He cumplido de sobra con nuestro pacto. Eso no lo decides tú. Yo no quiero ser más soportador. Ahí tienes a Gerardo. ¡Tómalo! Quiero al niño. Claro que no. No te lo voy a permitir. Quiero más tiempo en esta tierra. Y para que termine nuestro pacto, en la sucesión me la tienes que entregar a ella. ¿Qué? Beatriz no tiene nada que ver en esto. Entrégamela. No va a ir. No. No, no, no. Lo que me estás diciendo es una locura. Eso no existe. Ya sé, ya sé. Es difícil de creer, pero es la verdad, Vicky. No sé si tu mamá te lo vaya a contar algún día. Pero lo que te hicieron fue una consecuencia de todo esto. Jorge hizo un sacrificio contigo para agradarle a ese demonio. No. No, eso no puede ser. Vicky, que te quede bien claro. Tú no tuviste nada que ver en lo que pasó, ¿sí? Y por eso no tienes que sentirte culpable. Entonces, ese lugar tan raro donde Jorge me llevó, está dedicado a ese ser. Sí. Sé que lo que te voy a decir suena muy complicado. Pero lo que hizo Jorge fue a cambio de poder. Y entre más sufras, mejor le va a ir a él. Pues ahora lo tiene mucho. Porque está muerta por dentro. Lo sé. Lo sé. Pero ahora que entiendes por qué pasó todo, tienes que ser mucho más fuerte, ¿sí? Y no perder la fe ni la esperanza. Porque si eso sucede, entonces sí habrá ganado la oscuridad. Ella es lo único bueno que me ha pasado. Quiero jugar con ella. Quiero sentir su dolor. No me puedes estar diciendo eso. Entrégamela. O la tomaré a la fuerza. ¡Regresa! ¡Regresa, Bae! ¡Regresa! ¿Sabes qué me importa, su hija? ¿Me importa esto? ¡Nada! ¡Te odio! Ya no voy a hacer nada de lo que tú quieres. ¡Ya no! ¡Maldito! ¡Suéltame! 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 Oye, perdón. Perdón por decirte así las cosas, ¿sí? Pero es que ahora que tu mamá lo sabe, seguramente va a necesitar mucho de tu apoyo. Por eso tú te fuiste de tu casa y te fuiste con el padre Cayetano. Sí. Sí, yo jamás pude perdonarle a mi papá que hiciera ese pacto y que... Y por eso mi mamá hubiera terminado muerta. Pero Beatriz... Tu mamá es una mujer especial. Con una fe muy grande. Y por eso es que ese demonio no ha podido atacarla. Y para que las cosas sigan bien, ella tiene que sentirse amada. Rodeada de apoyo y de esperanza. Porque cuando mi mamá llegó a ese punto de perder por completo la fe... Fue cuando ese demonio se apoderó de ella. Raúl. Tal vez es por eso que he visto a tu mamá. ¿Qué? ¿A mi mamá? Sí. Primero se le apareció a Juan y luego a mi mamá y... Y luego a mí. Yo le tengo mucho miedo, pero ahora que lo dices, tu mamá no busca... Alcanzarnos daño. Ella me dijo, ayúdame. Y eso es lo que ella necesita. Ayuda. No me dejes así. ¡Terminamos con esto! Jamás debía hacer ese pacto contigo. ¡Ándale! Mátame. ¿Por qué no me matas? ¿A qué le tienes miedo? ¡No tengas miedo! ¡Mátame! Joven. Si fuera un edificio de verdad, ya lo habré tirado. Estoy usando un enojo. ¿Y por qué está usted tan enojado, joven? Por culpa de mi mamá. No es bueno enojarse con su mamá, él no. ¿Este quiere que nos vayamos de aquí? ¿Por qué? Tiene muchos problemas con Enrique. Pero yo no me quiero ir. Soy muy feliz y también me gusta mucho mi escuela. ¿Hable con ella? Ya estoy seguro que lo va a entender. No, Darío. Es como dice la maestra Dolores. Tengo que seguir mi destino. Yo creo que usted está muy chico como para pensar en tantas cosas. Bueno, y si le sirve un helado, estoy seguro que podrá encontrar una solución. Es que no sé qué hacer. Tal vez si le pregunto al señor Enrique, él lo puede ayudar. Tienes razón. Él nunca me ha quedado mal. El señor de Martín no es muy bueno. Estoy seguro que podrá hablar las cosas con su mamá para que usted no se tenga que ir de esta casa. Gracias, Darío. De aquí. Gracias, Darío.